Le damos la bienvenida a su informativo noticiel.mx, con lo más destacado ocurrido en las últimas horas. Soy David González y lo invitamos a estar mejor enterado. El ejército mexicano destruyó 35 sembradíos de marihuana tan solo en los últimos ocho días en Jalisco. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, pertenecientes a las diversas unidades jurisdiccionadas a la quinceava zona militar, destruyó en el periodo comprendido del 2 al 8 de diciembre del presente año, 35 plantíos de marihuana en Jalisco. Además, dichos plantíos contaban con una extensión de 65.000 metros cuadrados y 14 secaderos de la misma planta conteniendo un peso aproximado a los 2.280 kilogramos. Adicionalmente, fueron asegurados 92 kilos y 655 dosis de esa misma droga, junto con 65 kilogramos de semilla, 5 costales y un cigarrillo de tal enervante, informó Luis Severardo. Arranca el operativo metropolitano entre las policías de Tlaquepaque, El Salto y Zapotlanejo. Elementos de la Policía Preventiva Municipal de Tlaquepaque, en coordinación con policías de las comisarías de El Salto y Zapotlanejo, arrancaron con el operativo metropolitano, con la finalidad de inhibir y combatir la delincuencia. El mismo que se llevará a cabo en avenidas y linderos de los municipios mencionados, con un despliegue policial de 24 elementos y unidades caninas. En el operativo participan el Agrupamiento Jaguar, Grupo de Reacción Cobra y el Escuadrón Canino K9, informó Luis Severardo. Realizan acciones para el desasolve y retiro de maleza acuática en la presa Las Pintas. Invierten más de 91 millones de pesos. La Secretaría de Gestión Integral del Agua realiza acciones para el desasolve y el retiro de maleza acuática en la presa Las Pintas y en su canal de conducción con una inversión de 91 millones de pesos. Estos trabajos se realizan con la finalidad de mejorar la eficiencia hidráulica del canal, consiguiendo una mejor conducción del agua, además de aumentar la capacidad del vaso de captación y de formar un bordo de protección para dar mayor seguridad a los habitantes de la zona, ya que con ello se evitarán desbordes e inundaciones, informó Luis Severardo. Prevé la Canaco ventas superiores a los 9 mil millones de pesos en esta temporada navideña. Para esta temporada navideña, que comprende desde el 12 de diciembre al 6 de enero próximos, se prevé una derrama económica superior a los 9 mil millones de pesos. Así lo refiere el titular de la Cámara de Comercio en su capítulo, Guadalajara, Javier Orendain de Obeso, quien refiere que se ha dispuesto también de un apoyo especial para los policías para que puedan descansar con ocasión de estas jornadas de vigilancia, que puedan tomar agua y hacer sus necesidades fisiológicas. Además, también se han hecho convenios para hacer acompañamientos por las grandes movilizaciones de dinero que se prevén por algunas empresas y también algunos particulares. Hace unos días, en el Parque Rubén Darío, anunciamos, junto con la Comisaría Municipal, junto con la Guardia Nacional, junto con el Secretario de Gobierno y el Alcalde de Guadalajara, el operativo especial para el municipio de Guadalajara, la Banca Centro Histórico, Julieta Chapalita, todo este concepto que llamamos Corredores Comerciales y Corredores Gastronómicos, está en marcha. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. En Información Nacional, que sin duda se lleva a la nota del día, le informaremos que Genaro García Luna, quien fuera Secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, fue detenido en Estados Unidos acusado de recibir dinero del Chapo Guzmán. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fue arrestado en Texas, acusado del presunto delito de corrupción en una corte de Nueva York. Así lo confirmó el Departamento de Estado norteamericano. Una acusación fue revelada este martes en un tribunal federal en Brooklyn, acusando a García Luna con tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y un cargo por hacer declaraciones falsas. García Luna fue señalado durante el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán por haber recibido millonarios sobornos durante su gestión como Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, mientras controlaba la Fuerza de Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública en ese país, declaró el fiscal Richard P. Donoghue. Jesús Rey Zambada, ex sublíder del cártel, dijo al jurado que pagó en un restaurante a García Luna dos maletas con un total de entre 6 y 8 millones de dólares en 2005 y 2006, a cambio de protección para el cártel. Ahora vamos a lo mejor de los deportes con Luis Enrique Sánchez. Gracias David, iniciamos los deportes. Monterrey pierde al delantero Jansen para el Mundial de Clubes. El delantero holandés Vincent Jansen, quien apenas había mostrado sus dotes de goleador, presenta una lesión que lo alejará al menos dos semanas de las canchas, por lo cual quedará descartado para los partidos que tendrá el equipo mexicano Monterrey en la Copa del Mundo de Clubes Qatar 2019. Jansen sufre una ruptura fibrilar del aductor derecho y por ello necesita como mínimo dos semanas para su recuperación, indica el reporte médico. Oficializan el regreso del Galleto Vázquez, que ya fue campeón con Guadalajara en la Liga Mx, Copa Mx y la Supercopa Mx. A través de sus redes sociales, Chivas confirmó otro refuerzo más de cara al próximo campeonato, con el regreso de José Juan Gallito Vázquez, quien tuvo su primera etapa con el rebaño sagrado, de la apertura 2016 a la apertura 2017. Ilusionado, ahora sí que a sumar, que eso es lo que he hecho siempre y ahora con muchísima más razón vengo a sumar, a aportar lo que me toca, lo que me corresponde, entonces muy feliz, feliz y encantado de volver a estar acá. Esto es todo en Los Deportes, ahora vamos a los espectáculos con Paulina Aguilera. Gracias Luis Enrique, y en la información de los espectáculos, Eugenio Derbez considera que hay una crisis en la comedia. Eugenio Derbez aseguró que el género de la comedia atraviesa por una crisis, es por eso que decidió involucrarse en proyectos que se convierten en espacios para los nuevos talentos, como el reality show, El Oulel, Last One Louding. Efectivamente, creo que hay una crisis de comedia, y se lo atribuyo a dos cosas. Uno, que ya no hay tantos programas del género en televisión abierta, no hay tanto desarrollo de comediantes, y dos, que las redes sociales están matando la comedia. Dijo que el programa pretende ser un semillero de talentos de comedia, es por eso que han buscado al elenco, es por eso que han buscado al elenco en todos los lugares posibles, ya sean las redes sociales, bares de stand-up, plataformas de video, y por supuesto, la televisión. Informó Luis Eberardo. Mary Fredrickson, vocalista del místico grupo sueco Roxette, murió el lunes 9 de diciembre a los 61 años de edad. Mary Fredrickson, vocalista del mítico grupo sueco Roxette, murió el lunes 9 de diciembre a los 61 años de edad. Según confirmaron los representantes del artista, falleció a consecuencia de un cáncer contra el que batallaba desde hace 17 años. Fuiste la amiga más maravillosa durante más de 40 años, declaró el compañero de Fredrickson en el dúo, Per Gessle. Las cosas nunca volverán a ser las mismas, aseguró. Fredrickson y Gessle formaron el dúo de pop-rock en 1986 y se dieron a conocer en todo el mundo a fines de los 80, cuando lanzaron su mítico álbum Look Sharp. Los éxitos globales del dúo sueco siguieron en 1991, con el lanzamiento de su tercer álbum, Joyride, y con éxitos como The Look y, además, It Must Have Been Love. Este último aparecía en la película Pretty Woman, con Julia Roberts y Richard Gere. Esto fue toda la información de espectáculos y regresamos contigo, David. Gracias por el favor de su atención. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y el portal noticiel.mx.